Muy buenas tardes, son las 16 horas y esto es Ahora Noticias Express. El Ministerio del Programa Estatal contra la Trata de Personas tiene el objetivo de brindar herramientas a los servidores públicos para detectar posibles casos y atenderlos oportunamente. Por su parte, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ernestina Carras Roldán, expuso que con estas acciones se espera un incremento en el número de denuncias, las cuales contribuyan en la medida de lo posible para erradicar este delito en la entidad. En su intervención, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, reconoció el trabajo que el Gobierno del Estado ha realizado en la materia. Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Maricruz Cortés Ornelas, aplaudió el avance del Gobierno del Estado en la materia de combate a la trata de personas. En la conferencia mañanera de este día del presidente López Obrador, se destacó que el mandatario mexicano se encuentra en el segundo lugar entre los líderes mundiales con mayor aprobación. Esto de acuerdo a una encuesta publicada por la empresa Morning Consult, en donde se indica que el titular del Ejecutivo Federal se encuentra entre los mandatarios con más apoyo a nivel global con una aprobación del 64%. En la encuesta, el primer lugar lo ocupa el primer ministro de la India, Narendra Modi, con el 75% de aprobación. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró el miércoles que el mundo debe ayudar a Brasil a preservar la Amazonía, a menos de una semana de una cumbre amazónica que el país acoge en la ciudad de Belén. Los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se reunirán por primera vez desde 2009, la semana próxima, para discutir y promover políticas para preservar la mayor selva tropical del planeta. Hasta aquí la información más relevante hasta el momento, lo esperamos en 60 minutos más.